¡Wi, Messier! ¡Apretando! ¡Apule, Buranset! ¡Misos rotulos! ¡Apule, Buranset! ¡Ademo! ¡Misos rotulos! ¡Misos rotulos! ¡Misos rotulos! ¡Misos rotulos! ¡Ademo! ¡Ahora sí! ¡Bule Budancel! ¡Bule Budancel! Mi sombroturo ¡Bule Budancel! ¡Alemois! Te preigo mi sombroturo Lo preigo de corazón El coro canta en francés Y yo lo canto en español ¡Bule Budancel! Mi sombroturo ¡Bule Budancel! ¡Alemois! ¡Bule Budancel! Mi sombroturo ¡Bule Budancel! ¡Alemois! A mis amigos en Francia Que no entienden español En francés les dedicamos Mis arroz y ricos son ¡Bule Budancel! Mi sombroturo ¡Bule Budancel! ¡Alemois! ¡Bule Budancel! Mi sombroturo ¡Bule Budancel! ¡Alemois! ¡Alemois! ¡Bule Budancel! ¡Alemois! ¡Bule Budancel! Mi sombroturo ¡Bule Budancel! ¡Alemois! ¡Alambrito dulce! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Parna! ¡Parna! ¡Parna francés! ¡Ajá! ¡Eh! ¡Pona Budazá! ¡Los vacilan en Francia! ¡Lo bailan en la punta del pied ¡enix achis backachispa! ¡Pona Budazá! ¡Mira qué rico y sabe las oleas! Oye bien como lo ves, pregúntame como ves Y yo te contestaré, que todo canta en francés Y yo lo canto en español Buleburanze, si somos todos Buleburanze ¡Aleguas! Oye ¡Pueja Prieta!